King Kong real grabado en vídeo Casi todo el mundo conoce a King Kong y sabe de sobras que es un personaje ficticio Pero hoy os traigo 3 vídeos donde la gente asegura haber grabado a King Kong en la vida real Comparte con todos tus amigos porque no se lo van a creer En el primer vídeo podemos ver a un grupo de gente hacer una especie de ritual Y de repente entra por la puerta un gorila enorme Muchísimo más grande que un gorila normal En este vídeo una persona está grabando el paisaje Pero no se da cuenta de que graba algo muy parecido a King Kong Esta pareja estaba grabando un vídeo para sus redes Y justo por detrás aparece algo muy aterrador Y obviamente salen corriendo ¿Tú crees que los vídeos son editados o es Jorge el curiosete en la vida real? Y pon en los comentarios si eres King Kong o Team Godzilla